Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, gracias Señor, amén, todo digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. Me está escuchando al fondo, sí, gloria al Señor, si no escucha puede acercarse más adelante si usted quiere, amén, gloria al Señor, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles para predicar la palabra de Dios hasta que venga el Señor Jesucristo, amén, cuando viene el Señor Jesucristo ya nos vamos con el Señor, ya nos predicamos ya, gloria al Señor, ya nos vamos conforme a la palabra de Dios, amén, gloria al Señor, aleluya. Y quiero anunciar a los oyentes de la 770 que no estamos saliendo en el aire por motivo de mantenimiento en la antena, amén. Están dándole mantenimiento a la antena, entonces para eso demora un tiempo, una semana más o menos, porque tampoco no lo hacen todo el día, sino ciertas horas. Gloria al Señor, aleluya, a las antenas se les da mantenimiento cada año, gloria al Señor, cada año hay que darle mantenimiento para que siempre la emisora salga normal. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces ya, si Dios quiere, en esta semana ya vamos a terminar ese trabajo para que la 770 salga normalmente, amén. Ahorita estamos saliendo con la 1350 que está en Fereñafe, también llega nítidamente a Chicla y en muchos otros lugares, amén. Amén, en Fereñafe está el hombre de Dios, Edgar, gloria al Señor, el doctor Edgar, doctor porque es abogado y también es evangelista de Dios, amén. Amén, está predicando la palabra de Dios, con unción de aceite, gloria al Señor, y va a ser también por la tarde, en la segunda reunión, también con unción de aceite. Gloria al Señor, no se estaba haciendo invitación sobre la unción de aceite, pero para la tarde yo creo que va a llegar mucha más gente, porque ya se está anunciando a través de la 350 que va a haber a partir de la 1, la segunda concentración con el evangelista Edgar. Gloria al Señor, amén. ¿Quién va a predicar la palabra de Dios y va a ser la segunda concentración con unción de aceite en el nombre del Señor Jesucristo? Gloria al Señor. También hay muchas campañas, como hay tantas campañas que se han juntado, no podemos a veces recordar. Ahora Señor, por ejemplo, hay campañas en esta semana en Túcume, ahorita hay campañas también en Olmos. Vamos, va a haber el día viernes, sábado domingo en Motupe, Motupe, en Dos Palos, después otras campañas por allá, por otros lugares. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Así estamos predicando la palabra de Dios hasta que venga nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar un momentito la semana.